¿Qué pensarías si el Real Madrid tuviera la oportunidad de comprar a Lionel Messi y a Suárez del Barcelona y decidiera no comprarlos, siendo que es un gran equipo de fútbol con muchísimo dinero? Me imagino que te sacarás tus propias conclusiones. ¿Qué pensarías de un diario como El Universal que no contrata a la mejor periodista de México, que es Carmen Aristegui, para que le haga alguna publicación semanal? Bueno, ese diario, El Universal, que es una basofia, entrevistó a el amigazo de Carmen Aristegui. Bueno, él se hizo llamar el amigazo de Carmen Aristegui. Ese Miguel Ángel Yunes, el amigazo de Carmen Aristegui, dijo que la agresión sufrida ayer por Andrés Manuel López Obrador fue fruto de una maquinación de López Obrador y que fue un montaje de López Obrador y que lo hizo para desviar la atención de los videos. Esto en entrevista con un disque periodista que se hace llamar José Cárdenas, que dijo que AMLO sacó el cobre y que se vio lagarto. Un día después de que este hombre dijera el periodista Andrés Manuel López Obrador, sacó el cobre, se vio lagarto, invita a Miguel Ángel Yunes para que le eche más tierra a Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que la agresión que sufrió Andrés Manuel López Obrador, lo único que vino a hacer fue a repuntar las simpatías por Morena y por Andrés Manuel López Obrador y por repuntar la aversión que siente la gente por el PRI, por el PAN y por el PRD ahora también. Pero, pero, estos dos confabulados con ese diario palero del PRI, del PAN y del PRD, dicen que Andrés Manuel López Obrador provocó el huevazo. Seguramente también tiene poderes telequinéticos para que el producto de gallina fuera dirigido hacia su cabeza. Pues fue una obra de arte de montaje porque incluso en las películas ese tipo de escenas se tiene que repetir varias veces para que se atine en el blanco. El montaje de Andrés Manuel López Obrador se hizo a la primera. ¡Qué actorazos! Mis respetos se van a ganar el Oscar. Según Miguel Ángel Yunes Linares, el amigazo, él se dijo, el amigazo de Carmen Aristegui. No tienen vergüenza. RH Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.